¿Se ve la pizaza? ¿Se observa la pizaza? ¿Sí? Muy bien. Inicia. Buenas noches. Hoy día vamos a trabajar la parte de fracciones parciales. ¿Listo? Vamos a ver algunas estrategias, cosas bien interesantes. Entonces, continuaremos. Fracciones parciales. Es parte del álgebra, ¿no? ¿Listo? Vamos a indicar ahorita en qué consiste. Bien. Vamos a decir que es un método para resolver integrales, ¿no? Cuando uno está estudiando integrales, le dice un método de fracciones parciales. Cuando uno tiene un integral, vamos a ver de esta forma. Este integral, acá tiene un polinomio, ¿no? Vamos a poner aquí a n x n más a n menos 1 x a la n menos 1 más puntos, 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 más vamos a apriar a cubo x cubo más a podríamos poner ahí x cuadrado más a 1 x a 0. Bien. Un polinomio en el numerador. La teoría sugiere que es la división entre dos polinomios. Entonces aquí vamos a poner b n m, por ejemplo. bm x m más b y pongamos m menos 1 más punto, 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 x cubo b cuadrado x cuadrado más b1 x de esa manera. De esa manera tenemos una integral como división de dos polinomios. Ya. se están dividiendo dos polinomios y esta división de polinomios tenemos aquí vamos a decir el grado absoluto mayor de aquí n m numerador. Entonces aquí tienen dos consideraciones que ustedes ya sabían. Hay casos, ¿no? Cuando vean un integral hay posibilidades de solución. Por ejemplo, vamos a hablar ¿qué pasa a 10? Si n es mayor a m entonces lo que no dice entonces ¿qué sucedía si este n es mayor a m? Solo dividan, ¿no? Dividir. Tienen que dividir algebraicamente y esto se va a resolver. Luego dividir y la solución e integrar. Sencillo, ¿no? Cuando eso le pase. cuando n es mayor vamos a decir o igual a m podemos resolver. ¿Pero qué pasa si n es menor a m? Lo que se hace de n a m si es mayor es fraccionar. también lo llaman partir lo que ustedes conocen como fracciones parciales y aquí tenemos casos, ¿no? Y eso vamos a aprender hoy. Y ya saben, vamos a mejorar los métodos que tienen de fracciones parciales. Hay que partir. Y este es el problema más importante dentro de ecuaciones diferenciales. Les digo porque no digamos integrales de fracciones parciales, sino fraccionar parcialmente nos sirve para resolver transformar de la plaza, nos sirven para armar sistemas, diagramas canónicos. Podríamos decir que el 60% de los problemas de ecuaciones diferenciales radica en las fracciones parciales. Así que es muy importante. Entonces hoy día vamos a ver algunos métodos mañana y hoy para entender un poco más cómo hacerlo de manera rápida, ¿no? El tiempo siempre es el problema de un examen. Bien. Entonces vamos a fraccionar. Dependiendo de los métodos que conocen, ahí vamos a ir tratando de agilizar los conceptos. Vamos a empezar con algo sencillo para entender cómo hacemos y cómo podemos mejorar. A ver. ejemplos vamos a partir con un ejemplo sencillo para que se pueda entender cómo se trabaja, ¿no? Ustedes ya lo conocen, pero cómo optimizar el tiempo. Bien. Lo que se hace, a ver, veamos este integral. integrar, vamos aquí, esta, de x. Ya, vamos a estar sencillo, x más 1, para entender cómo funciona, x cuadrado, 3, x más 2. Bien. Tenemos este integral, y aquí ven el grado absoluto de acá, n, en este caso, 1, es menor a 2, ¿no? Porque este es 2. Entonces, esto se debe hacer por fracciones parciales, y eso veo, ¿no? Porque es grado 1, grado 2. Si esto fuera mayor, entonces, solo es dividir y resuelto, ¿no? Fracciones parciales. ¿Qué dice la teoría para fracciones parciales? De ahí tenemos que partir. Entonces, dice, usted va a agarrar solamente la fracción, o sea, la división. Agarramos la división. x más 1 partido a x cuadrado menos 3x más 2. Ya. La teoría dice que nosotros debemos debemos factorizar tratando de linealizar a potencias 1, ¿no? El numerador actualiza. Entonces, tratamos de llegar a esto. Bien. Dentro de este caso vamos a tener x más 1 y esto debemos factorizar. Ahora, aquí es el problema de la factorización. Factorizar dependiendo de los métodos que conozcan que es cúbico, cuarta, quinta, se quiere que factorize. En este caso es cuadrado, Es muy sencillo. Entonces, se desconocen métodos para factorizar 2. Entonces, raíz de esto, ¿no? x x menos menos, ¿no? Eso debería ser y tendría que ser 2.1, ¿no? 2 por 1 y menos 2, 1, 3, ya está. Bien. Luego, para fraccionar, lo que están haciendo es esto. Vamos a entender qué se hace. Es igual. Seguimos así. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a partir en fracciones. Aquí usted dice el primer factor x menos 2 y el segundo factor x menos 1 y aquí usted pone a y ahí pone b. Muy bien. Ahora, lo que nosotros necesitamos solo es esta parte, ¿no? Solo es esta parte. Vamos a trabajar solo esta parte. Bien. Entonces, es eso. Lo que vamos a decir es ahora esto. Usted tiene que decirme, esta fracción se va a expresar como una suma, se va a expresar como una suma de 2, es lo que usted sabe. Muy bien. Pero esto es factores no repetidos, ¿no? No es repetido. Es repetido aquí ya sería cuadrado, cúbico, ¿no? Tres veces, dos veces. No es repetido. Entonces, cuando no es repetido, ustedes lo que hacen es tratar de armar un sistema, ¿no? Que debería armar. A ver, a ver, a ver, vamos a ver esto. Ecuación cuadrática, dos factores, la relación cuadrática, ¿no? Aquí tenemos el cuadrado, dos factores con la teoría, dos variables también, estamos con la teoría. Entonces, esto se arma un sistema, ¿no? Pero nosotros, cuando tengamos aquí factores no repetidos, aquí no tenemos estos, estos de aquí, estos de aquí que estamos viendo, de aquí, aquí no tenemos. Todo esto son factores factores no repetidos. Repetidos se pone aquí, ¿no? A x y algo más. Cuando no son repetidos, lo que tenemos que hacer es a estos elementos, a estos elementos que tú estás viendo aquí, igualarlos a cero. x menos 2 igual a cero. Se llama hallando puntos singulares. Iguales a cero. Y eso, eso vamos a hacer cuando no sean repetidos. Y este x menos 1 igual a cero. Y de aquí me vas a despejar el valor de x. x es igual a 2 y x es igual a 1. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer, es esto. vamos a reemplazar aquí. Me van a atender esto. Windows y vamos a reemplazar. Vamos a copiar. Bien. y voy a copiar. Tiene un problemita esto, ¿no? Entonces, otra vez. Ahora. lo copiamos aquí. Ahí está. Bien. Uno más. Listo. A ver. Ya. Lo que vamos a hacer, es el primero. Vamos a hacer con este verde. Este primero. Con un color diferente. Con un color rosado. x 2 vamos a poner. x 2 pues ese es el factor. Pertenece a este. Ese no toman en cuenta. Entonces, lo tachan. Como no tuviéramos en cuenta. Y esos reemplazan aquí. x 2 2 y el otro también. 2 Pero x 2 pertenece. x 2 es el factor. Es el cosintería. Entonces, de aquí directamente vamos a sacar cuánto valía. a es igual, van a decir. a es igual. Reemplazan aquí. Como les he pasado. Aquí quedaría 2 más 1 división o partido entre 2. Entonces, directamente va a ser igual. 2 más 1 3 3 medios. Ah, ya. Listo. A ver, haremos ahora para el otro. Vamos a para el otro. ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, sí. 2 menos 1 si tienes razón. 2 menos 1 1, ¿no? Sí. Tienes razón. Aquí en la resta. Tienes razón. Entonces, solo quedaría 3, ¿no? Y sería 1 y quedaría 10. 2 más 1 menos 1. Ahora, vámonos, vámonos a esto. Reemplazamos x1 para el b. Entonces, aquí, x1. Entonces, x1 en el b. Entonces, en el b es este. Este otra vez. Puedo copiarlo. Eso ya lo eliminan. ¿El factor qué es? Eso lo eliminan. No van a tomar en cuenta. Ahora van a reemplazar donde vean x. Y entonces, 1, 1. Y aquí ustedes van a decir para b. b, ¿no? Este b, este vector, es igual. Lo que hay que reemplazar. 1 más 1 va a quedar 2. 1 menos 2 porque esto es 1, ¿no? Es 1, ¿no? 1 menos 2 es menos 1. Entonces, de aquí, van a tener que b es igual a menos 2. Menos 2. Y de esa manera, ya tienen. Sin haber armado el sistema, porque esto debe multiplicar y hacer una comparación, ¿no? Pero eso ya no me da tiempo en ecuación equivalencial. Si son simples, directamente de un cerco. Entonces, desplazan y ya lo tienen. Entonces, aquí ustedes ya tienen el valor, ¿no? De la fracción parcial. Ya tienen el valor de la fracción parcial. Entonces, directamente desplazan a lo que tiene que ser, ¿no? Tenemos ya esta situación. Vamos a decir esto, ¿no? Vamos. Lo que teníamos es esto. Esto, entonces, así usted ya lo reemplaza. A vale 3 y b vale menos 2. Muy bien. Y usted sabe en esa situación como ya ha fraccionado la integral, ¿no? La integral, la que tenía. x más 1 dividida, ¿no? La que era x cuadrado menos 3x más 2 diferencial de x. Usted ha esta fracción se transformaba en esta. Entonces, integral y esta fracción se expresa de esta manera. Entonces, se expresa 3 x menos 2 y más menos, menos, podría bajar ahí, 2x menos 1 diferencial de x. Y como dice la teoría, todo lo que fraccionamos siempre acaba en logaritmo, arco tangente o relaciones cuadráticas, ¿no? Eso dice la experiencia también, Entonces, usted puede decirnos cuánto vale la integral, la integral, en este caso, 3 logaritmo, en este caso, x menos 2 y menos 2 logaritmo de x menos 1 diferencial de x. Bien. Ah, no, diferencial de x ya no tiene que ver, ¿no? O sea, si no, ya está. Bien, listo, ya está, más una cosa. Los logaritmos, yo usted ya podía, constante 1 le he puesto, ya puede ser constante, este de carne, pero, los logaritmos ya lo puede agrupar, por su cuenta, lo que usted sabe, y no hay ningún problema, ¿no? Logaritmo de k, ¿no? También lo pueden poner aquí, como hemos aprendido en la anterior, eso es para hacerlo más, tranquilamente, pueden ponerlo también, logaritmo de k, diga, y poner logaritmos en productos, y dentro de eso, podría ser agrupado, tal vez, en un solo logaritmo, ¿no? Podría ser agrupado, a ver, ¿cómo sería agrupado? Entonces, la integral sería igual, a ver, vamos a ver, podríamos decir eso, ¿no? A ver, poner k más, integral sería igual, logaritmo, valor absoluto, k, x menos 3, al cubo, x menos 2, ¿no? x menos 2, a ver, pueden agruparlo así, a eso, dependiendo del nivel de álgebra, no pasa nada, x menos 1, al cuadrado, listo, las cosas están adentro, ¿no? Pueden hacer también, esa mañita que había hecho, en ecuas, se puede hacer, ¿no? Es una constante, y si todo el logaritmo, por el logaritmo de k, igual es una constante, ¿ya? Y está esto en el, Berman, esto lo vemos en el Berman, un libido, sucio igual, listo, y entonces, más o menos, y entonces, se puede hacer esto, cuando es, no repetir, pero puede ver, esto es repetido, ¿y qué se hace? Lo normal, también tiene otra maña, eso vamos a verlo bien, ¿alguna consulta o duda de esto? Vamos a ver varias, pero ¿alguna duda o consulta? ¿no? Solo es igualar, reemplazar, y calcular independientemente cada uno, ¿no? Ya. ¿Se entiende, no? Pasamos a otro, ¿no? Ya, vamos. Bien, a ver, vámonos a, a este problema, dice, de variable, ¿cómo se le dice? dice, para ese cálculo, vamos a ver, dice aquí, problema 2, sí, fraccionar, nomás dice, es lo mío, ¿no? Porque fraccionar, se podía ver, integrales y demás, fraccionar, le vamos a poner, f de x, igual, 3z cuadrado, menos 4x más 5, y aparece aquí, x cuarta, menos x cubo, menos x cuadrado, más x, ya, nos pide fraccionar, nomás, pero puede ser integral, ¿no? Y si se va a fraccionar, y si se va a ver, ya la integral de f de x, puede decir, y también, se hace lo mismo, está claro, es fraccionar, bien, entonces, solucion, pide fraccionar, o particionar, también, si aparece particionar, una función, entonces, o frac, partición, es lo mismo que fracciones parciales, entonces, aparece eso, bien, entonces ahora lo que teníamos que hacer, si dice eso, pues, la clave es, lo que les decía, factorizar, ¿no? Tienen que darse de cuenta el denominador, primero, si se puede hacer fracciones parciales, o solo es dividir, ahí dice que 2, numerador, es menor, al denominador, entonces, esto es fracciones parciales, ¿no? Que 2 es menor, eso habíamos indicado antes, esto siempre hay que entender, es mayor, es decir, que dividir, el que está arriba es mayor, el que está abajo es menor, dividir e integrar, n es menor a mayor, es decir, se puede fraccionar, o fraccionar, ¿no? ¿verdad? Fraccionar, entonces ahí, vamos a hacer, entonces ahí, hagámoslo, lo que vamos a ver aquí, ya que fraccionar, la teoría dice que debemos, en este caso, actualizar, ¿no? Muy bien, se dice que esto debemos actualizar, el denominador, esto deberíamos, cuando se, este color, hagámosle, porque no se ha enunciado, según este, todo esto, deberíamos, ¿qué? factorizar, factorizar, siempre denominado, teniendo eso, entonces tenemos, 3x cuadrado, menos 4x, más 5, entonces aquí, hay que factorizar, entonces, para eso, podríamos aplicar, tal vez, una factorización, independiente, a todo esto, ¿no? Muy aparte, tal vez, ¿no? Aquí podemos ver eso, se puede factorizar, de aquí, x, ¿no? Podríamos factorizar, aquí, x, a ver, y tendríamos, que puede ser, x cuadrado, ¿no? Podríamos factorizar, z cubo, ¿no? Aquí, a ver, x cubo, como dice, x cubo, de aquí sería, x, menos 1, y también, podríamos factorizar, x, ¿no? Menos x, y tendríamos, x, menos, 1, ¿no? Ah, ya, ya está, ¿no? Que no, tal vez, una factorización, x, menos 1, va a ser el factor, independiente, en este caso, en común, y ahí tendríamos, que podríamos factorizar, ahí, si quieren, x, y tendríamos, ahí, x cuadrado, menos 1, ¿no? Y esto saben ustedes, que es, la diferencia de cuadrado, que sería, x, menos 1, por x, más 1, y, creo que con eso, que tendríamos todo, ¿no? Entonces, podríamos empezar aquí, a la fracción, la fracción sería, en este caso, x, por, x, menos 1, al cuadrado, por, x, más 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Me tienen que ayudar, para no confundir, muy bien, ahora vemos esto, pero de acuerdo, hay criterios, para ver, si estoy haciendo bien, pueden hacer, perder factor, aquí, grado absoluto, es 4, 4, tenía que ver, aquí, es cuadrado, cuando se estuvo, 4, siempre hay que controlar eso, porque, uno, a veces, cuando está, trabajando mucho, siempre hay un esdorcito, que puede cometer, ¿no? A veces, está con muchas, situaciones, entonces, tiene que ver elementos, para verificar, 4, 4, ahí estoy bien, entonces, aquí tenemos, 1, 2, 3 factores, eso tiene que darse cuenta, vean aquí, aquí hay un factor, aquí hay 2 factores, ¿por qué? Esto es repetido, significa 2 veces ahí eso, 2, este es el tercer factor, y si hay 4, ahí estamos bien, 4, decimos eso, 1, 2, 3, 4, bien, y eso en suma, 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 bien, ahora lo que vamos a ver, dentro de este factor, tendríamos que, tratar de deshacer, entonces, siempre es, primero, X, el mismo factor, ¿no? Primero, siguiente, vamos a poner, en estos factores, los factores, como vamos a decir, como están, X, ¿ya? Ahora, este es repetido, lo voy a hacer con otro color, porque es el especial, es el con el que vamos a aprender, este es repetido, entonces, cuando es repetido, van a empezar, en forma, creciente, alguna relación de creciente, de forma creciente, significa así, X menos 1, ¿sí? Y, X menos 1 al cuadrado, creciente, mira, 1 cuadrado, si fuera cubo, X menos 1 al cubo, así, de forma creciente, siempre creciente esta parte, aquí vamos a poner, creciente, ¿ya? De forma creciente, vamos a hacer el factor, repetir, creciente, ahí está, y ahí está, ahora viene X más 1, este blanco, muy bien, muy bien, ya está, entonces, aquí vamos poniendo, ¿qué variable? Pues aquí tendría que ser A, aquí tendría que ser B, yo digo siempre, es derivar, derivar de X, una constante, A, X, una constante, lo que está adentro, lo que está adentro, ¿no? aquí, por esa constante, ¿no? T, lo que está aquí, una constante, a ver, T, le digo, listo, ya está, ahora, vamos a ver, esto, esto, estas son fracciones parciales, ¿no? ¿Qué son? Son, en este caso, habíamos visto así, factores no repetidos, los factores son no repetidos, vean, aquí no nos repetían, no había aquí potencia cubo, ni cuadrado, aquí son factores repetidos, estos son factores repetidos, esto es el amarillo, factores repetidos, tenemos aquí una mezcla, tenemos, ¿no? Repetidos, y no repetidos, entonces, vamos a trabajar, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, bien, lo que hemos aprendido, pero, ¿cómo se trabaja? O faltas repetidos, ese es el problema, entonces, igual vamos a hacer, puntos singulares, como se está, vamos a ir viendo, a ver, a ver, ahí, 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 nos respetamos, aquí, ya, entonces, aquí vamos a sacar, lo que sabíamos, lo que hacemos con, vamos a sacar, puntos, singulares, singular, ¿de cuáles se sacan puntos singulares? Eso que es lo que me opinan ahora, puntos singulares, lo que vamos a sacar, los puntos singulares, van a ser, de los factores no repetidos, a este no repetido, ¿no? x, es igual, a c, esto, x, más uno, igual a c, y ahí hay que despejar, ya está despejado, aquí va a ser, x, igual a menos, ahora, del que sale repetido, el mayor, ¿cuál sería el mayor? x, menos uno, o x, menos uno al cuadrado, ¿cuál sería el mayor? ¿cuál sería el mayor? ese, ese va a ser el mayor, el de mayor, el creciente, ¿no? el último, pero el mayor, ese que, tenemos que ver, x, menos uno, al cuadrado, igual a cero, entonces, vamos a hacerle con el, con el cuadrocito, porque ese es lo importante, entonces, x, menos uno, al cuadrado, igual a cero, ¿y cómo es cero? x igual a, bien, ya nos he tocado, bien, vamos a hacer el estudio, de lo que hemos hecho hace rato, lo mismo, ¿no? vamos a trabajar lo mismo, entonces, voy a llevar esto, aquí abajo, bien, a ver, a ver, a ver, listo, es que habíamos dicho, entonces, habíamos dicho, que, para los diferentes valores, ¿no? vamos a ver, para el primer, aquí vamos a empezar, para x igual a cero, entonces, aquí vamos a decir así, directamente, a, a, es igual, vamos a decir, a es igual, entonces, para este caso, para x igual a cero, donde vea, donde, donde vea el factor x cero, es azul, tiene que tacharse, es este, no hay este, entonces, ese cero, tiene que desemplazar, aquí, este cero, entonces, aquí se desemplaza, pero, porque, porque si se desemplaza aquí, ya, pues, ya queda, algo indefinido, ¿no? Podríamos decir, infinito, algo indefinido, no, por eso, eliminó el punto singular, entonces, ¿qué queda? Queda, cero, cero, cinco, queda cinco, ya, aquí va a quedar cero, menos uno cuadrado, uno, y factor, cero, uno, ¿no? Uno, y ahí, podríamos decir, que a vale, cinco, ya tenemos a, bien, tenemos a, vámonos ahora, para el otro factor, para el otro factor, para el valor, que sería, en este caso, eh, para este, para el rosado, que habíamos dicho, que igual, tiene que ser, ¿no? Entonces, vamos para el rosado, con sol, bien, nos llevaremos esto, un ratito, listo, 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 ahí está, y nos pondré, para el otro factor, sería, x menos uno, para el rosado, pero, este factor, ¿no? donde vea el cuadrado, donde vea el cuadrado, x menos un cuadrado, eso tengo que echar, entonces, está echando, el rosado, y este, ahí no tiene que estar, este factor, y reemplazamos ahí, x uno, aquí, uno, 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 y de ahí, podríamos decir, cuánto vale, cuánto va a valer, el b, ¿no? b va a valer, ahí, podríamos notarlo, lo que sale, lo que sale, entonces, no está, aquí tiene 3, 3 por 1, 3, ¿no? 3, aquí va a ser, 3 menos 4, sale menos, menos uno, más 4, 4, ¿no? 4, 4, 4, bien, y tenemos ahora aquí, aquí no hay nada, es 1, ¿no? 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, y aquí podemos concluir, b, 2, bien, ya está, listo, tenemos b, nos faltaría el último, que sería, digamos, el último valorcito, que sería, en este caso, para, para el d, no es repetido, ¿no? esto es repetido, ahorita vamos a ver, cómo se dice, x menos 1, bien, para x menos 1, para x menos 1, lo mismo tendríamos que hacer, ¿no? Pero, directamente, a ver, como ustedes ya más o menos, ya están viéndolo, aquí lo vamos a decir, d, ¿cuánto sería d? Directamente, ¿cuánto sería? Aquí se emplacen, ¿no? Solamente tienen que hacer esto, ¿no? Mentalmente, donde ve x menos 1, tapa aquí, y aquí tiene que ser menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, aquí no, ¿no? ¿Cuánto sería? Lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Aquí no más, esto, aquí nos da plazo, se tacha, menos 1, menos 1, menos 1, y sería d, ¿no? ¿Cuánto les da? Menos 3, y entonces, menos 1, muy bien, ya, bien, ahora sí, como ya tenemos el de, ahora voy a pasar al repetido, al repetido, bien, cuando vean un repetido, de esta forma, quizás el repetido, ¿no? Esto con amarillo, me voy a ir a este ladito, a este ladito, voy a, y ahí está, ¿no? El repetido, entonces, aquí abajo igual voy a hacer, porque es lo mismo, el repetido, es lo mismo que estamos viendo aquí, bien, para el repetido, entonces, para este amarillo hemos hecho, para el mayor, ¿no? Pero, ¿qué se hace con este menor? El menor, ¿no? ¿Qué se hace? En este caso, entonces, vamos a decir, entonces, para, el factor, vamos a ponerlo de forma general, porque esto se puede generalizar, para, los factores, factores, repetidos, repetidos, pero menores, ¿no? Porque, el mayor, repetidos, menores, porque puede haber baños menores, si se dan de cuenta, ¿cómo puede haber? Aquí es, cuando digamos aquí, es la cuarta, digamos, el cuarto vamos a hacer lo que hemos hecho, el cubo, el cuadrado, el uno, no vamos a poder hacer, entonces, para los menores, vamos a usar un criterio, ¿ya? Se llama, el criterio de límites, entonces, vamos a poner así, a m, es igual, vamos a poner, 1 sobre n, menos m, factorial, ¿ya? derivada, respecto, vamos a poner, en este caso, la variable que estamos manejando es x, ¿no? Puede cambiar, dependiendo de qué variable, si no, la fracción, n, n, menos m, m, n, menos m, para el orden, ¿no? Pues, derivada, cuarta, quinta, interés, ¿ya? En este momento, vamos a, olvidarlo aquí, ¿eh? y vamos a poner, límite, límite, estos límites, por ejemplo, no son complicados, cuando, x, tiende, a a, vamos a poner, ¿ya? Ahora, de una derivada, ¿qué está haciendo aquí, no? Derivada, de x, ahora sí, aquí vamos a poner, n, menos, m, el orden, n, menos m, listo, n, menos m, bien, vamos aquí, de, es, x, menos a, este punto, que valora aquí, a la n, ahí está n, y aquí vamos a poner, h, h, x, y ahorita vamos a indicar, quién está, bien, bien, es de esa manera, vamos a indicar, como que, en este caso, vamos a modificar, a ver, h, x, le hemos puesto, ¿no? Entonces, en este caso, h, x, vamos a decir, en este caso, nos se han dado, un problema, nos se han dado, f, x, ¿no? este es el fx, antes de factorizar, y al factorizado, esto le vamos a llamar, para que entendamos la fórmula, h, x, aquí ya está factorizado, el, denominador, a eso le vamos a llamar, h, x, h, vamos a escribir mejor, h, x, a esto le vamos a llamar, ¿ya? Todo esto, lo vamos a llamar, h, a ese se llama, aquí está factorizado, el fx sin factorizar, factorizado acá, listo, ese se llama, bien, esta fórmula es esa, que es, n, n, dice ahí, ¿no ves? n, n vamos a poner, exponente, ¿sí? de repetición, mayor, ese, en este caso es dos, porque se repite dos veces, eso dice el h, esta información, esta información, sale de aquí, en este caso es dos, en su caso es, pongámosle con, con un amarillito, nuestro n, en su caso es dos, listo, bien, dos, bien, ahora, ¿quién es m? m, m, m es, exponente, exponente, del, factor, a calcular, esta m, es de qué factor, quieren calcular, entonces aquí, como les decía, volvamos a ver aquí, arribita, puede haber aquí, digamos, cubos, cuartas, yo quiero calcular, el cuartas, aquí sería, uno, aquí está, uno, uno tendría que ser este, porque es exponente de este, quiero calcular, el factor, de este factor, ¿no? Uno es este, entonces m es uno, en nuestro caso, m vale uno, ya, esa información se necesita, listo, ahora, aquí falta, ¿quién? A ver, n, m, el a, el a, vamos a anotar ahí, punto, singular, a calcular, pónganmele con otro término, porque eso, tiene dos formas de expresarse, pónganmele como está en el, en el manual, dice, tiene otra forma, puede decir, a, factor, 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 del, término a calcular, a, calcular, calcular, listo, ¿quién es? En nuestro caso, en este caso, es, de la fracción, el valorcito, ¿no? X menos 1, a sería, en este caso, 1, hay que despejar x, ¿no? Aquí tenía, x1 sería, en este caso, a, nuestro a es 1, el factor que está aquí, 1, a es igual a 1, es igual a 1, entonces, vamos a, reemplazar ahora, a lo que, tenemos, reemplazado, ya, teniendo el concepto, para esta ocasión, bien, en nuestro caso, vamos a reemplazar, en nuestro caso, dice de esa manera, AM, en nuestro caso, ponemos, AM, M, es 1, listo, es 1, vamos a hacerlo así, siguiente, 1 sobre n, n es 2, 2, menos 1, factorial, límite, límite, cuando x, tiende a a, en este caso, es 1, 1, de la derivada, respecto de x, que es aquí, n, n, en este caso, es 2, menos 1, ¿no? 2, menos 1, significa, 1, primera derivada, no más, ¿no? 2, menos 1, primera derivada, significa, listo, entonces, ahora aquí, el factor x, menos a, es el factor, del que queremos calcular, en este caso, sería este, ¿no? x, entonces ahí, x menos 1, elevado a m, 2, h de x, h de x, es, es la que, ya está lista para fraccionarse, pero factorizado, a, sería este, todo esto, hay que copiar, entonces, vamos a ponerse ahí, x sería este, ¿no? En este caso, va a ser, podemos poner un paréntesis, por 7, sería así, ¿no? 3x cuadrado, menos 4x, más 5, ¿qué será más 5? A ver, sí, es más 5, x, x menos 5 cuadrado, x más 1, ya, creo que, x, x menos 1, al cuadrado, x más, listo, eso es h de x, ya, ahora, resolvemos, listo, tenemos que, entonces nosotros, en este caso, derivar, ¿no? Pero primero, antes, podríamos hacer algo, ¿no? Eso tenemos que ver, bien, ¿saben qué se hace? a1, vamos a poner, a1, es 1, sobre, 2, 1, 2, 1 factorial es 1, ¿no? Entonces, nada que ver, es límite, no más, límite cuando x tiende a 1, listo, ahora, aquí hay algo, siempre va a pasar esto, algún factor de aquí, tiene que simplificarse, y se simplifica, ¿no? En este caso, se simplifica, él, con él, siempre algo se va a simplificar, para eso está diseñado esto, fijaos, límite, cuando x tiende a 1, bien, aquí es la derivada, ¿no? Primera derivada, 2 menos 1, 1 de x, entonces, 1, es una derivada, no sé qué derivar esto, derivada de un cociente, entonces, uno se acuerda, derivada de un cociente, entonces, vamos a ver, vamos a ver, derivada de un cociente, aquí, vamos, un poco más delgadito, derivada de un cociente, derivada del numerador, no sé, 3 por 2, 6x, ¿no? 6x, menos 4, 10, por el denominador sin derivar, pero podríamos multiplicar, porque vamos a necesitar, ¿no? Vamos a enseñarlo así, si quiero, Aquí va a ser x cuadrado, x cuadrado, más x, y queda multiplicado, menos, ¿no? El primero sin derivar, 3x cuadrado, menos 4x, más, por el denominador derivado, que es este producto, vamos a pasar ahí, 2x, más 1, entonces, sería esto, y esto, lo podemos ver un poquito, ya lo tienen ahí, y aquí podrían, aquí queda, ¿no? x, por x, más 1, y esto al, cuadrado, porque derivada, bien, es derivada, ¿no? Ahora, lo que tienen que darse de cuenta, es algo bien interesante, cuando tienen una derivada, el límite puede entrar dentro, o fuera de la derivada, puede entrar como operador, ¿no? Porque hay esa propiedad también, ustedes saben que, este límite, entra de las funciones, entonces, podría haber entrado, entonces, aquí se ha dado algo, se ha eliminado una variable, ¿no? ¿Qué saben después de haber hecho el límite? ¿Qué saben? Después de haber, después de haber hecho el límite, ¿qué era? Aquí hay dos límites, ¿no? Luego daré uno, 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 ¿qué se sabe de la situación? Se sabe que, siempre un límite hay que evaluarlo, ¿no? Evaluamos nomás, porque aquí vean, aquí se uno no registra en nada, evaluando, a uno va a quedar, a ver, evaluando, uno, aquí empezamos uno, 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 y empezamos en uno, y empezamos en uno, a ver, díctenme, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? yo ya lo tengo más o menos, a ver, aquí me falta, díctenme, ¿cuánto les da? favorito, o cons, más o más o más o Hola, ¿cuántas ya? ¿Estás escuchando a final? ¿Estás escuchando? Bien, entonces este sería el factor 1 de las repeticiones, ¿no? Pero en este caso no es 1 para nuestro caso, ¿no? Para nuestro caso es, a ver qué lechita sería, este factor de repetido sería el B. Entonces este sería nuestro B. Nuestro B, ¿no? Entonces el B sería menos 2. Bien. Entonces tendríamos en este caso B menos 2, ¿no? Menos 2. Y de esa manera ya podríamos tener, a ver, los factores hitos, ¿no? Vamos a anotarlo ya con respuesta final. Ya tenemos todos, ¿no? Así. Me van a dictar los factores, ¿ya? A es 5. B es 2. D es menos 3. Algunos ya lo han anotado, seguro. Y B es menos 2. Me van a dictar. Vamos a hacerlo aquí. Bien, entonces. Acación A. ¿A cuánto valía? Existenme, por favor. Bien. Es por favor. Bien. Es lo que vamos a hacer. Es por favor. Es por favor. Es por favor. Es por favor. Peach y todos los. Es por favor, quiero ver. Péru say, sí, pero si. Nosotros seme un negotiations Allen, ¿no? B es PP? seno, ¿eh? ¿Cuál es? Este es el... Este es D, ¿no? Ahí estamos, veis. Esto es D. Esto que hemos hecho con el x más uno. Ahí está, veis, x más uno. Ahí tenemos x más uno. A ver, a ver. x más uno. X más uno sería este, ¿no? Este sería D. Esto entonces está bien, ¿no? Este sería el C, ¿no? Sería el C. Sería el C. 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 C sería... C2. C2. Y el D, ¿no? El D menos 3. No se cumpliría. Y ya tuviéramos de esa manera la fracción parcial para ese problema. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta de esta parte? Pueden preguntar. Es una formulita interesante, ¿no? Vamos a ver de diferentes maneras. Puedes trabajar, digamos, en este caso, en este caso el máximo era 2, ¿no? Puede ser cubo, cuarta, hay problemas de así, ¿no? Y tendríamos que fraccionar igual. De la misma manera. ¿Y tendríamos que derivar aquí dos veces? Sí. Esto sería mejor el método de darse valor. También, ¿no? Pero este método, digamos, ya está diseñado para que te calcula el punto singular. Ya, así que igual va a dar. El otro es por tanteo, ¿no? ¿Ves? Te das un valorcito, vas tanteando, tanteando. Es un método por tanteo. El método seguro, ¿qué tal aquí te salen números complejos? Ese es el problema. ¿Qué tal aquí te sale x menos y? Y aquí tienes x menos 1. Y aquí tienes x más 1. Y este, y ahí tantear va a ser un poco el problema. Este sirve para números complejos, números reales, no discrimina. Es lo importante. Porque en ecuaciones diferenciales, trabajamos en el campo de los complejos. O sea, ya no te dicen, no, no has llevado complejos o... Igual va a entrar. Va a aparecer. Puede entrar factor. Entonces, ahí uno ya no sabe qué hacer. Entonces, conviene hacer el límite. O tratar de hacer como siempre se hace. Multiplicando, multiplicando, armarte un sistema y del sistema basta saliendo lo que sale. Porque si se le da un complejo, sale nomás. No hay ningún problema, ¿no? Se arma un sistema de ecuaciones y lo que salga de factor sale nomás. ¿Ya? Entonces, eso es un poco general. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Esa parte? Bien. Continuaremos. Continuaremos. Entonces... Tito, la clave en su cuadernito, ¿no? Tienen que hacer sus apuntes. ¿Ya? Sus apuntes, háganse de todo. Lo que vamos a ir haciendo, va a ser todo lo que les va a servir en la computadora. ¿Ya? Esto va a ser todo lo que va a aparecer. Ah, tienen que sacarnos. Eso es lo que debe ser. Bien. Entonces, esto... Les voy a dejar dos problemas... Unos problemas voy a seleccionar de esto. ¿Ya? Por si acaso... Unos problemas. Bien interesantes. Y los voy pasando para que vayamos aplicando con este método. ¿Ya? Esto, por si acaso, pueden aplicar a las transformadas de Laplace. Vamos a ir mejorando este método. No se preocupen. Vamos a ir mejorando. Pero... Quiero que practiquen esto ahí. Porque hay que combinar con las cuadráticas. Que se podrían hacer con cuadráticas. ¿No? Porque aquí puede ver, ¿no? X cuadrado menos 2X más 1. Y donde pueden ser complejos, no podrás factorizar, ¿no? Pero puedes usar complejos. Pero eso ya te dificulta entrar a otro campo, ¿no? Pero puede suceder. ¿Ya? Entonces, por esta ocasión, vamos a dejarlo ahí. Voy a dejarlos ahorita. Voy a mandarles. Y me han pedido la solución de la práctica 1. Bien. Muchos me han mandado. Eso también. Practiquen lo que están haciendo. Traten de hacer todo. Vayan preguntando. Hay problemas que me han ido preguntando de diferentes matemáticas. Y no hay ningún problema. Les voy a ayudar. Hay unos que me han preguntado. Ese no me acuerdo bien. Prefiero un límite. Límite. Y aquí había 1. 1. AX peor. A menos AX. Y aquí a la X, digamos. Y X cuando tiene algo. No me acuerdo. Bien. Por ejemplo, esta es una matriz. ¿Ya? Para los que están así, ¿no? Esta es matriz exponente. Por álgebra lineal. Hay que hallar. Hay que hallar A a la N. A a la N es. En este caso es. P. D a la N. Por P inversa. Esta es la matriz de autovalores y autovectores. Se hace en álgebra lineal. Ya. Por si acaso. Eso que es repasar. Y luego se multiplica. Y a estos. Es decir. Porque esto tiene que desaparecer. Esto no. Eso no se distribuye a cada uno. Por si acaso. Y se hiciera el límite a cada uno. Es una opción. ¿Ya? O por otra forma. Hallar el A. En ese caso. En ese caso es X. Se puede hacer por esa forma también. Ya. Eso por si acaso. Por los que estaban. Preguntando. Había uno que me han preguntado. Determinante. Es igual. Ahora. Eso si lo vamos a hacer al final. Pero se hace de esa manera. ¿Ya? Y el material de esto. Me van a pedir. Tengo un librito. Que es el. Códex. Tomo 1. De álgebra lineal. Donde tenemos problemas de ese tipo. En la nueva edición. ¿Ya? Eso también. Esta semana. Vamos a sacar los libritos. Con la editorial Nexon. Así que. Para que esté con mejor calidad. ¿Bien? Cualquier duda. Consulta que tengan. Me escriben nomás. ¿Ya? O libros que quieran. Que les recomiende. Y en algunos casos. Pasarlos en PDF. Muy aparte de los que estoy publicando. Bien. Nos despedimos. Practiquen este método. Que hemos trabajado hoy día. Que les vaya bien. Nos vemos. Mañana. No. 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 No.